Bueno Juan Diego, bienvenido a TSM Noticias de la ciudad de Neiva. ¿Cómo va? Muy bien, aquí en la Feria del Libro, gozándomela, disfrutándola. Un saludo a todos esos huilenses, de verdad de todo corazón. Bueno, hoy estuvimos en un conversatorio de la presentación del libro de Rafael Puea. Sí. Tuvo la oportunidad de leerlo. Y son las historias que le hacen falta al periodismo. ¿Cómo ve usted este trabajo? Me pareció fantástico porque tiene tres elementos. Que lo hacen periodísticamente muy enriquecedor. El primero de ellos muestra a un periodista, periodista, reportero, reportero. En sus afugias, en sus afanes, en su vocación y pasión por la búsqueda de la verdad. Sin importarle los riesgos. Dos, también pone al descubierto a un matón sin piedad alguna. Que hoy, bueno, gracias a todo un proceso de reconciliación y demás, ha logrado reincorporarse a la vida, a la sociedad. Y que muestra que sí se puede. Pero también muestra a esa otra Colombia o a esa Colombia que hemos conocido que se ha desangrado. Que se ha matado de la manera más brutal, violenta, absurda. Y también nos refleja un episodio, o muchos episodios espeluznantes, donde uno lo pone a pensar sobre la cantidad de familias que perdieron a un ser querido. Hijos, papás, hermanos, tíos. Y de la peor manera, además, asesinados, cualquier asesinado es una bestialidad, pero más, sin nada tenía que ver en la guerra y eran inocentes. En este auge de redes sociales y de inmediatismo que tenemos en los medios de comunicación, que usted se ha dado cuenta y lo ha hecho, ¿le hace falta al periodismo contar historias? Yo creo que sí, y le hace falta contarle y ponerle rostro a los problemas que nos retraten realmente a ese país, que hoy, a duras penas, en los medios audiovisuales, televisivos, radiales, le dedicamos uno, dos o tres minutos. Eso no es el tiempo ideal para contar una historia que nos produzca, no solamente una profunda descripción de la realidad, sino además una reflexión que es lo que logran libros como este. Y volvemos al mismo tema de hacer el periodismo desde escritorio, el tema de reportería. Usted lo ha hecho desde la presentación de televisión, pero nunca ha abandonado la reportería. ¿Eso sigue siendo falta en el periodismo? Absolutamente. Este mundo digital, ya venía el periodismo y la reportería volviéndose un accesorio dentro del periodismo. Es decir, es inconcebible que alguien pueda contarle a uno lo que pasa desde un escritorio. Eso es inconcebible. Hace falta que se pongan las botas, que dejemos de contar banalidades, que dejemos de buscar únicas y exclusivamente lights, vistas, y que procuremos realmente mostrar ese otro mundo, creativamente. Es porque no podemos, claro, lo que tenemos es que ser más innovadores. Mire, yo tengo una fórmula para contar mis historias y cuando doy clases y conferencias a jóvenes y demás, las expongo. Es la ecuación de las 4C. Y hoy más que nunca creo que tiene vigencia. Que son conocer, 2. Confirmar, 3. Comprender, el periodista tiene que comprender y esa es la diferencia con una influencia. Y 4. Contar. Para despedirnos ya, muchísimas gracias. Aparte de eso que dijo, la recomendación para los periodistas guillenses que nos ven y pues obviamente el periodismo colombiano. La recomendación para todos los reporteros que, bueno, hay que volver a la calle, hay que volver al barro, hay que remangarse la camisa, hay que ir tras las historias, hay que poner el foco y el reflector en los problemas de la comunidad y sobre todo tener en cuenta que hay que cuestionar y desenmascarar a todos esos funcionarios o políticos que se esconden tras los discursos bonitos, rimbombantes, grandilocuentes, prefabricados. Y creo que eso es el gran objetivo de un reportero y periodista.